¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí LeyendaL347 y les vengo a traer una review de sets de Hilo Mega Construx llamado WNC 14 Shadow. Este es el número DXF03 y contiene 133 piezas y es del año 2007 de acuerdo. Este es el set ya armado, estas son las armas que incluyen, otros sets de la línea de 2007 y las minifig como se veían realmente. Este ya no tiene descripción ni muestra de una minifig. Ahora vamos a ver como está en instructivo. El instructivo es pequeño y es estirable. Tiene un total de 10 pasos. Y bueno, eso es todo por la caja de instructivo. Ahora vayamos a ver el set ya armado. Y este es el set ya armado, pero como siempre vamos a primero por las minifiguras. Pero antes incluye una estructura, una saco de cubierta, una caja de suministros, una bomba de fusión, una torreta ametralladora y un pequeño display. En total de armas son 6, 7, 7 armas y 4 minifiguras. Así vamos a ver las minifiguras. Y aquí tenemos las minifiguras. Pero vayamos primero por la más reciente a la más nueva. Lo primero que estamos viendo aquí es un Spartan Warmaster. Tiene el color de armadura acero, un acero negro, su color de traje es negro y su visor es rojo. No, carne, sí. Ah, y no olvidemos el detalle nuevo que tiene aquí que es el símbolo del equipo Shadow, que se ve como un logo. Ah, y también este de arriba decir que así se ve por al lado y así se ve por atrás. De arma incluye un lanzacohete este Filo 5 de color gris claro, nada detallado. Ah, vayamos por la siguiente minifigura. Este es un Spartan Operator que ya ha salido en el, en la serie, en la serie 3, de ahí con el Spartan Margolla. Bueno, este Spartan Operator también tiene el color de armadura acero, igual que su compañero. Tiene unos detalles grises, como que algo, con los grises más oscuros en el frente. No, eso no son detalles. No, su traje es color negro y su color de visor es carmen, sí, igual como su compañero. Y no olvidemos el pequeño detalle que es la de un logo del equipo Shadow. Así se ve por al lado y así se ve por atrás. Y de arma incluye un rifle de batalla de Halo 5 color blanco, nada detallado. Ah, vayamos a ver el, el siguiente Spartan. Y esta es la que me agrada tanto, porque este es un Spartan Helios Creek. Así es, un Spartan Helios Creek. Igual como el de la serie 3, el que ha salido, el amarillo. Pero este no está totalmente detallado. Ahora este es color acero. Este es mi personaje favorito de este ser. Y como vamos, su color de armadura es acero mencionado, como la de sus compañeros. Su traje es negro y su visor es carmesí. No olvidemos el pequeño detalle del equipo Shadow de su hombro. Ah, así se ve por al lado y así se ve por atrás. Y de arma incluye un rifle de presión de versión Halo 4 y Halo 5 color gris claro la detallada. Ah, vayamos con la figura estelar de este ser. Que es en un Spartan Argus. Así es, un Spartan Argus. Ahora ya ponen la armadura del Spartan linda en cada set. Y esta es una de las primeras. Bueno, este Spartan Argus, también es de color acero. Igual que sus compañeros. Tiene el traje negro y sus dos pequeños ojos. Que creo, no sé si se vea bien. A ver, déjame ver. Sí, más o menos se vea bien. Sí, más o menos se ve desde esa distancia que son dos ojos de color camecí. Y no olvidemos el pequeño detalle que es el logo del equipo Shadow. Así se ve por al lado y así se ve por atrás. Y de armas incluyen dos magnums de no sé cuál versión. Pero es color gris claro, nada detallado. Y del otro lado incluye una pistola de plasma color morado índigo, nada detallado. Muy bien, ya que hemos visto las minifiguras, ahora vayamos a ver el resto del set. Y este sí es un set que sí tiene accesorios que sí interesan tanto en un equipo. El primer accesorio que les veo aquí es una, este, son sacos de defensa para cuando una figura quiere cubrirse por abajo y agacharse. Y está formado por seis piezas en total. Muy buena. También incluye una bobina de fusión que puede brillar en la luz verde. También incluye una pequeña caja que ahora tiene un color diferente, que es un color cobre. ¿Y qué tiene ahí adentro? Pues incluye cuatro, espera, sí, sí son cuatro granadas de fragmentación. Sí, también te los incluyen. Y también incluye una torreta ametralladora de a mano que lo puede manejar cualquier minifigura. A continuación les mostraré cómo lo puede sostener una minifigura de la torreta en sí y cómo lo puede tomar de dos manos cargado. Así es como se ve una minifigura cuando maneja una torreta manipulada con la trípode y las palangas. Ahora les voy a mostrar cómo lo puede sostener una minifigura de su particulación. Y así es como una minifigura sostiene una torreta a mano, así cargado. Ahora sí les voy a mostrar la estructura que conforman en todo este equipo y los accesorios. Lo último que nos falta ver en el set es la estructura. Es una estructura fácil de construir, parece un puesto defensivo. Creo que aún le falta construir todo lo demás, pero creo que eso lo pueden sacar más adelante. Lo primero que podemos ver es que está construido en un terreno arenoso. Lo que podemos ver aquí es una pequeña ventanilla que creo que alguien podría ver por abajo. Y vemos otro saco de arena. Y arriba tenemos un pequeño display que a continuación les mostraré cómo lo puede controlar una minifigura. Y así es como una figura está utilizando un pequeño display. Muy genial, y las puertas en el display. Muy genial. Mientras en la estructura podemos ver que está construido. Sí, está en un puesto defensivo. Y adentro podemos ver que se puede verse desde el otro lado. Como se ve por aquí. Y una minifigura puede caber por aquí para que se pueda defenderse muy bien. Muy bien, ya que es todo por ahora en este set, vayamos a la conclusión. Vamos a calificar este set. Lo primero son las minifiguras. Se me hace una buena selección. Una excelente selección de minifiguras. Ya hemos visto al Warmaster ahí en el Warcraft de doble uso. Y al Operator en la serie 3. Como a Spartan Oya. Pero lo que sí me agradó son estas dos minifiguras. El Spartan L.S.C.R.I.D. y el Spartan Argus. Que se me hace un buen uso. Y muy buenas figuras que se puedan utilizarse en este famoso equipo. Así que lo calificaré como un 10 perfectamente. Ahora las armas. También se me hace una buena selección de armas. Dos pistolas Maximus, rifles de batalla, rifles de precisión. Y son buenas armas de precisión que tenemos por aquí. Y no olvidemos que una pequeña pistola de plasma para descargarle a todos los enemigos sus escudos. Y no olvidemos también a nuestra artillería pesada que es el lanzacohetes. Así que lo calificaré como un 10 perfectamente. Ahora los accesorios. La torreta se me hace un buen uso agradable de la artillería pesada. También la caja para equipar cualquier granada. La bobina de función pues también fue buena selección. Y también la saco para uso defensivo. Así que los accesorios los tomaré como un 10 también. Ahora la estructura. Es una estructura muy bien hecha. Me parece una estructura como de 4Runner. Pero este es como construido como... No sé cómo mencionarlo bien. Pero incluye un pequeño display para hacer que las minibras simulen que están saltando o volando o algo así. De todos modos se me hace un buen uso de esa estructura. Así que calificar con un 10 perfectamente. Ahora el precio. El precio. Este set lo encontré en varias partes. En Walmart y en Bodeo Herrera. Solo que este set lo compré en Bodeo Herrera a un precio de $339. Pero no se me hace tan caro. No, no se me hace. Porque te incluye todo esto. Varios accesorios que te puede dar en este pequeño set. Y se me hace una buena selección. Una buena selección para este set. Así que lo calificaré de 10 perfectamente en este precio. Calificación total 10 de 10. Muy buena selección. Recomiendo mucho que compren este equipo. Lo recomiendo muchísimo. Porque no vayan a pasar esta gran oportunidad que tienen. Así que esta es su opción alternativa. Para este buen equipo. Bien. Esto es todo por ahora. Así que recuerden. Comenten. Suscríbanse. Denle me gusta. Y compártelo por favor. Bien. Aquí Leyenda L347. Adiós. Buena. Esteveje. Buenas tardes.